... José Alberto Anoncete García. ¿Qué prefieres? ¿Carreras de un día o vueltas por etapas? Vueltas por etapas. ¿Un color? Verde. ¿Montaña o llano? Montaña. ¿Cuál es tu cantante o grupo musical preferido? Pues... Me gusta escuchar de todo, no nada preciso. ¿En los entrenos, barrita energética o parada para café? Barrita energética. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Pues... una cama. ¿Si fueras dirigente, qué cambiarías en el ciclismo? Muchas cosas, desde... ...los puntos UCI los quitaría, por ejemplo. Después de las etapas, ¿libro o nuevas tecnologías? Nuevas tecnologías. De no haberte dedicado al ciclismo, ¿qué serías? Estudiante. Cuéntanos un chiste o una anécdota. Pues una anécdota, una vez en una vuelta, tenía la descomposición intestinal y me tuve que parar la cuneta. Gracias. UNA PLAY deu honte. Mira. Es miedo הírie. 先 que yo... ¿No hay προ heroin? No hay una cara a mibe. Ay extracción. Yo. Actual Díaのは Nee.